Vamos a hablar con los siguientes a todos, siguientes al dices, señores, y se que tiene la música del señor Gorgatowski del grupazo, del grupazo de Chupetones y su éxito en este año 2018, en el año 2018, casi habitado del 2018, hoy en ese programa dice una aventura en frukin, creo que sí, una aventura en frukin para los chicos de la radio llorando de septa de vida Y el saludo va para el Gran Caribe de Oscar Rojas Morales Y el saludo va para el Gran Caribe de Oscar Rojas Morales Y el saludo va para el Gran Caribe Y el saludo va para el Gran Caribe de Oscar Rojas Morales Y el saludo va para el Gran Caribe de Oscar Rojas Morales La caribe machista La caribe machista Toda la gente en el 15 del Valle 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 ¡Baila, baila, baila, baila! Toda la gente ya en la avenida Rusbe Toda la gente en la 107 y Luz ¡Oye! 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 La gente en el 16 del Valle Todos los amigos de Lapa Guerrero Todos los 50 Montes de Estoria Toda la gente bonita en la Cristo Puebla Montenita Coatepec El, 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 el internacional de los sonidos se encuentra Ilunión, ajajaja Un sonido gran Caribe Vamos amigos desde Bogotín a Puebla Este para el niño, o la banda de los internacionales Primozak Este con Pim y la familia Jerez, o la gente de Queens, Puebla Allá volvemos, en San Juan Sancoa día 18 de julio Se van internacional grupos de los chupetotes Un cordial saludo para mi amigo Jorge El bájete bonito de su luna ¡Gracias!